Estamos en Deportados hasta las 8 de la noche en el único programa de deportes de la ciudad contándote todo lo que pasa en el deporte local nacional e internacional ahora es el turno de hablar de la primera división y de la reserva porque ya fue momento de definiciones recordamos que en el torneo de reserva se quedó Atlético con la primera ubicación al vencer 10 a 0 a Smith también se quedó por diferencia de gol segundo con el mismo puntaje con 10 puntos Argentina 78 quien venció Agropecuario por 2 a 1 y después tenemos el partido que Boca venció 3 a 0 a Deportivo y el último donde Mauricio Hirsch obviamente quedó libre porque jugó ante Muctezuma que no tiene reserva por eso quedó libre y ya está en la última posición pero vamos Muchos goles Muchos goles la verdad que muchos goles sorprendió porque uno si se pone a repasar los nombres que tenía Smith no había algunos nombres que de chicos que han jugado en primera y demás pero bueno son circunstancias donde tal vez una vez que viste que hay momentos que la pelota no entra momentos que entran siempre bueno en este caso entró en todas las que tuvo la tabla de posición en reserva terminó Atlético con 11 puntos más 11 de diferencia de gol Argentina 78 con 11 más 5 de diferencia de gol Agropecuario con 10 también con más 5 de diferencia de gol mismo puntaje para Boca pero con más 3 Deportivo con 9 Independiente Mauricio Hirsch con 7 y Smith con 3 puntos O sea que si Atlético no hubiese hecho tantos goles podría haber quedado Argentina 78 primero Exactamente La diferencia de gol empezó a batallar en un momento por eso estaban atentos a las dos canchas Los cruces Obviamente Atlético como pasa en femenino al ser un equipo menos esperará en semifinales Argentina 78 jugará con Smith Agropecuario jugará con Independiente Mauricio Hirsch y Agropecuario lo hará con Boca Perdón Deportivo lo hará con Boca Argentina con Smith Agropecuario con Independiente Mauricio Hirsch y Boca lo hará con Deportivo Pero les digo hay un lío de horarios porque le voy a decir Argentina 78 va a jugar con Smith en reserva Smith viaja el domingo creo que va a ser 2 y media más o menos el partido de reserva viaja Smith a jugar a Casares con la reserva y después se tiene que volver a jugar con Primera porque a Smith en Primera le tocó Boca lo mismo para Agropecuario Agropecuario va a jugar con Independiente de Mauricio Hirsch pero lo va a hacer en cancha de Atlético si no me equivoco de preliminar del partido de Atlético Porque se juega el domingo todo el domingo porque al jugar Agropecuario no puede haber otro espectáculo deportivo y bueno después Agropecuario se volverá a su cancha para jugar su partido ante, no, miento a metro nomás ahí de la cancha Atlético algunas cuadras para jugar con Deportivo e Independiente de Mauricio Hirsch a cancha de Argentina así que va a haber un movimiento por todos lados y Deportivo lo hará con Boca así que bueno Me gustaba cuando los partidos se jugaban todo en una misma cancha a usted no yo no lo comparto si lo comparto por el lado de tal vez de achicar gastos y de que a los clubes se les hace un poco más barato pero cada uno quiere ir a ver a su equipo no, no digo que esté mal pero le quita algo porque uno obviamente y más en los partidos importantes quiere ser de local en su cancha porque siempre uno en su cancha tiene un plus ya las divididas que un gritito de más siempre jugar en su cancha tiene algo especial y en Primera División vamos a repasar los resultados empezó el día sábado comenzamos con la victoria después de unos cuantos años de Mauricio Hirsch porque fue la primera victoria del campeonato derrotó 2 a 1 a Moctezuma que equipo raro Moctezuma mire perdió con Argentina en la primera fecha le ganó a Deportivo empató con Atlético empató con Boca y empató con Agropecuario de los equipos importantes perdió el clásico con Smith y perdió la última fecha con Mauricio Hirsch pero bueno le sacó punto a los de que estaban arriba por eso digo fueron resultados raros los que tuvo y a ver y por lo menos a mí me tocó verlo contra Atlético que mereció ganar Moctezuma es más Atlético le empató en el último minuto y tuvo cerca de hacerle el 3 a 1 ahí no más y bueno después terminó empatando 2 a 2 con Agropecuario empató 3 a 3 tal vez me parece que el que más lo superó la primera fecha fue Argentina pero después Smith bueno lo abrió muy rápido después Moctezuma no tuvo mucho más que hacer y a Boca le terminó empatando al último así que me parece que también Moctezuma tuvo algunas irregularidades que nos lo llevó a estar un poco usted que está muchos años en lo que es el fútbol local de primera división si vio algún campeonato tan ajustado como este no hacía rato que no había un equipo un torneo tan parejo y con resultados tan tan raros porque Agropecuario sabe como quedó ante último 19 goles a favor 26 goles en contra quien es el equipo que más goles hizo Agropecuario Agropecuario que locura el segundo que más goles hizo fue Argentina 78 que es el primero pero bueno se entiende que Argentina pero bueno pero mire la diferencia Argentina salió primero con 18 goles a favor y 8 goles en contra y Agropecuario tiene 19 goles a favor y 26 goles en contra un promedio de 4 goles por partido no tremendo entonces bueno por ahí los hacía pero también se los hacía por eso pero tiene mucho 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 gol y le llegan y le convierte fácil así que bueno creo que Agropecuario acomodando un poco la parte defensiva también puede llegar a dar pelea pero seguimos con los resultados en cancha de Argentina el día domingo fue victoria de Argentina 7 a 2 ante Agropecuario ese partido era importante ¿por qué? porque Deportivo no había arrancado ni Atlético Smith y Argentina y ya ganó 1 a 0 a los 56 segundos del primer tiempo Deportivo ganó 1 a 0 con gol de Santiago Molina y hasta ese momento el primero era Deportivo bueno después empezaron a llegar los goles en las vías y terminó siendo un resultado de 7 a 2 y por la diferencia de gol finalmente el primero terminó siendo Argentina 78 en cancha de Boca como decíamos fue victoria de Deportivo 1 a 0 ante el conjunto Genese y en cancha de Atlético victoria de Atlético 2 a 1 ante Smith en un partido donde tal vez hubo algunas polémicas un gol una jugada donde un cabezazo de Garcetti si no me equivoco el delantero de Smith que peina y en la línea termina sacando Domínguez la gente de Smith pedía que la pelota había entrado la línea estaba bien ubicada y de la posición que estamos nosotros no alcanzamos a ver en la de Santiago Quiroga me queda alguna duda si fue obsade o no pero bueno el línea también está bien ubicado y después terminó convirtió Vera para Atlético empataba Garcete y en el último minuto Sebastián Barberi le terminó dando la victoria al conjunto genuino un Smith que venía hace dos fechas atrás primero en la tabla bueno mira lo que es Argentina 78 primero con más 10 de diferencia de gol Deportivo segundo con 15 mínima cantidad que Argentina pero con más 9 de diferencia de gol Atlético 14 con más 5 de diferencia de gol y Smith con 13 Smith llegó a la curva primero y terminó cuarto no cuarto cuarto ahí está con 13 puntos más 8 de diferencia de gol y mirá la diferencia después Me sorprende Boca ¿no? Boca te suma y Agropecuario con 6 Me sorprende Boca y Boca igual yo le digo en estos años que estoy en el fútbol local aprendí que a Boca no hay que darlo nunca por muerto porque Boca siempre se recupera Boca es un equipo que tal vez ¿sabe a quién me hace acordar? salvando la distancia ¿viste cuando Brasil arranca mal la Copa América y vos decís ah listo Brasil ya está y te gana un partido capaz rarísimo y te termina quedando fuera bueno Boca creo que con el correr de los años se ganó la famosa mística como le dicen entonces a Boca como a Boca como a ninguno hay que darlo por muerto porque es un torneo en esto refleja mucho Argentina 78 exactamente que bueno había tenido que ya ya le digo ya tenemos a la gente argentina que ya vamos a hablar con ellos porque ganó en el clasificatorio pero también Argentina venía bien tuvo dos traspies después se recuperó y finalmente terminó primero pero es lo que decíamos no hay que dar a ninguno a ningún equipo por muerto porque la tabla lo refleja que están todos muy cerquita y que cualquiera le puede ganar a cualquiera realmente está impresionante la primera y le digo prepárese para los cruces porque ¿cómo quedan los cruces? los cruces van a quedar de la siguiente forma Argentina 78 que ya se aseguró la final de este torneo va a estar jugando con Independiente de Mauricio Virch Deportivo lo estará haciendo con Agropecuario Atlético lo estará haciendo con Moctezuma y en el Parque Martín Medina Smith lo hará con Boca obviamente los cuatro primeros definen de local entonces Argentina Deportivo Atlético y Smith serán locales después bueno la semifinal este partido único en caso de empate penales y después semifinales y final partido y revancha atención los partidos están estipulados 15-30 con la opción de poder estirarse hasta las 16 horas debido al cambio que hubo de reservas que bueno hay equipos que utilizan jugadores de reserva en primer y bueno para darle tiempo a que lleguen a sus respectivos partidos tal vez en el partido de reserva que haya penales el partido de primera arrancará 4 de la tarde así que entre 15-30 y 16 horas va a estar estipulado la fecha de la primera división el partido más picante me parece que es Smith Boca o no Smith Boca pero yo le digo que es deportivo agropecuario va a ser un partidas va a ser un partidas así que nosotros hacemos una pausa y ya tenemos a la gente de Argentina 78 para hablar del primer puesto del equipo de las vías que se adjudicó el clasificatorio quédate todavía hay más deportados